Me gusta coger y solo nada más Tal vez después no te vuelvo a marcar Yo y tú no, ya no somos igual Hijo de puta, me hice viral Dicen que yo cambié, pero jamás Nuevo capítulo, no hay vuelta atrás Me manda videos, solo fuerza Y sé que venga su novio, no está Alguien conmigo, ya hago lo mismo Contigo, yo no sé por qué Vaya noche yo me fui a dormir Pensando en ti, lágrimas, me aguanté No confío en nadie, porque un día están aquí Luego después se desaparecen Todavía me acuerdo la promesa Que tú me hiciste a mí, luego quebrate Eh Alguien jugó conmigo Y ahora hago lo mismo Sigo con mi estilo Lo que yo cargo desde niño El amor me hizo un animal Y ahora soy frío Me gusta la ropa Gucci de marca Antes de escoger ocupo cara Vengo de cero, no somos igual Hoy el chime me quiere matar Fumo el agua y nada pa' relajar No somos nada, deja de chingar Nunca tuve madre ni mi apa En un Mercedes me gusta pasear Ella se muere por mí como ala Todo tatuado pero no soy mara Tengo mucha hambre, voy a refinar Quiero azules solo, nada más Un niño pobre del guero saldrá Chingo de putas, me cojo mis fans Diamantes clavos, los medios brillan En mi barrio, en mi cuadra Con un escuadrón, a mí me verán Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 ay Gracias por ver el video.